¿Qué tal amigos? Buenos días, este es Destino 2013. Bueno, pues hoy tengo de invitado al presidente municipal electo de la capital del estado de Puebla, Antonio Gali. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días. Bien, don Enrique, muy buenos días. Gusto saludarle, muchas gracias por la invitación. No, fíjate que con lo que acaba de ocurrir en Guerrero y en algunas otras poblaciones, donde se ponen descubiertas obras mal hechas, de calidad dudosa, la construcción de colonias de alto riesgo, que en este momento están sufriendo las consecuencias, pues se me ocurrió hablar contigo y preguntarte si estás tomando en cuenta esto. Claro, don Enrique, desgraciadamente lo que estamos viendo en Veracruz, en Guerrero, en lo que es Yucatán, toda la zona de Quintana Roo, parte mucho de esa organización de corrupción, de impunidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué han dejado crecer en lo que son las recartas reguladoras o cartas urbanas, de manera irregular el crecimiento de colonias? Asentamientos donde no debe haber asentamientos. Es decir, se han rellenado lagunas, por ejemplo, se le ha ganado al mar exponiendo los bancos de coral, y en este sentido lo único que se provoca es precisamente esto. ¿Por qué? Porque independientemente de eso, la planeación con la que se realizan esas colonias no es solamente un crecimiento de hacer cuatro o cinco mil viviendas, es ver qué tipo de servicio requiere. Entonces, regularmente lo que se ha venido encontrando en estas circunstancias es que los drenajes, los alcantarillados, no son los que se requieren realmente. No hay una planeación de hacer una colonia y dejarla a futuro con drenajes de dos metros y medio, cuatro metros, como hicimos nosotros, por ejemplo, en todo lo que es la avenida Zaragoza, y que a pesar de las lluvias que ha habido en Puebla, don Enrique, lo digo con mucho orgullo, que ha sido de manera irregular esta copiosa lluvia, pues no hemos tenido inundaciones con la prevención que tuvimos del río Atlaco, del rabanillo, con estos drenajes, es decir, tenemos que hacer obras pensadas a futuro, no solamente dar el remedio de inmediato, y esto va de la mano de todas las áreas del gobierno, enlazadas para que no haya corrupción, va de la mano de no permitir asentamientos irregulares en laderas de barrancas, en laderas de ríos, donde desgraciadamente se sufren las mayores pérdidas de vida. Bueno, tú como funcionario del gobierno del estado, tomaste parte en la reconstrucción del centro histórico, que hoy luce hermoso, y bueno, pues cada semana aumenta el número de turistas que vienen a visitar Puebla y que se van a encantar, pero siempre en ti mismo que estaba la preocupación de ocuparte de las colonias populares. Efectivamente. Es que no tienen buen servicio y que en condiciones, en lluvias como las de hoy, sufren las consecuencias. Definitivamente, hemos trabajado muy fuerte en Puebla, es orgullo de Puebla, queremos que los poblanos sientan orgullosos al salir fuera de Puebla, al interior del país, o fuera del país, y hemos trabajado muy fuerte, como usted dice, con el programa Fuertes Catedral, estaremos trabajando con Fuertes Paseo Bravo, pero es momento de atender la periferia. De fuera hacia adentro, estas colonias, San Miguel Espejo, Chachamayo, Juntas Auxiliares, San Baltasar Campeche, Tetela, Resurrección Canoa, San Aparicio, ahí vamos a empezar. Si usted va en este momento, ahí donde hay asentamientos irregulares, desgraciadamente, pues son calles de lodo, son calles de piedra, donde corren ríos y la población está en riesgo. Obviamente, sus casas permanentemente están inundadas. Tenemos que trabajar con un programa contra la cruzada contra el hambre, que es un programa federal, donde Puebla está señalado, y donde debemos sacar a Puebla, capital, el cuarto estado importante del país, de esa cruzada contra el hambre, y esto es atacando de frente el problema, a donde más lo necesitan. Son 125 mil poblanos en extrema pobreza en esas zonas. Tenemos zonas, 28 ejidos también, en estas zonas son 28 ejidos, estamos hablando de alrededor de 20 mil 590 hectáreas, que tenemos que atender en un programa rural. Es decir, no solamente es la Puebla Urbana, tenemos que atender la Puebla Rural. Y decía, en estas calles, que se convierten en ríos, trabajar con guarniciones, con baquetas, de manera inmediata, para que estos niños que también se desplazan a un colegio, estas madres de familia, pues puedan donde transitar, e inmediatamente meter guarnición, banqueta e iluminación. Esto también previene delitos. Son zonas donde se cometen delitos, ¿por qué? Porque son zonas oscuras. Y de ahí partir a la prestación de servicios, con programas también estatales y federales, que nos permitan, al incorporar estas colonias irregulares, al padrón regular, obtener fondos federales de programas como PIBAI, APASU, PROSAP y PROTAR, que es de pavimentos, de drenajes, alcantarillados, plantas tratadoras, e iniciar de inmediato un programa de drenajes y de pavimentación en estas colonias y con esto vamos sacando del rezago de la pobreza a todas estas zonas y no permitir de ninguna manera los asentamientos como estos que le comento, que han sido permitidos por muchos gobiernos anteriores. Ahora, ¿cuántas colonias tiene Puebla? Puebla tiene 1.205 colonias, de acuerdo a lo que nosotros venimos revisando. De ellas, don Enrique, solo 865 están regulares. El actual presidente Eduardo Rivera ha hecho un gran trabajo de la mano también del gobierno del estado, ya comentábamos los resultados en diferentes obras, en fin, y hoy lo que requiere es incorporar estas alrededor de 430 colonias que están desincorporadas. Esto parte de un plan regulador, 20 colonias ya se están incorporando con Eduardo Rivera en este momento, pero sí tenemos un reto muy importante, la incorporación de las mismas para que, repito, sean sujetas a programas estatales y federales de apoyo. Si no, estos recursos no vienen y seguiremos con el rezago. Mi principal atención será a estas colonias, a estas juntas auxiliares, de manera permanente. Gracias. Gracias.